¿Qué tal amigos? Yo soy Vick Herrera, soy el especialista en percusiones de distribuidora córrer. Muchas veces nuestros tambores tienen un sonido con un sustain demasiado largo o demasiado brillante y en algunas ocasiones es necesario tratar de controlarlos ligeramente. Para eso Miner ha desarrollado este producto que se llama Miner Drum Honeys. Los Drum Honeys son unos pequeños discos de gel que se pegan en los parches o incluso en los platillos para disminuir un poco la vibración de nuestros tambores o de nuestros platillos. Estos instrumentos van a lograr que nuestro sustain baje y que se vea bien sin ensuciarnos nuestros parches, sin que se vea algo improvisado y dándonos un resultado bastante más eficiente. Vamos a escuchar un poquito diferencia. Este tipo de productos son estudiados específicamente para dar un resultado determinado. Normalmente Miner, como en todos sus productos, garantiza una excelente calidad y un resultado bastante efectivo. Pruébenlos y verán que estarán bastante contentos con los resultados. Bien amigos, pues yo soy Vic Herrera, soy el especialista en percusiones de distribuidora Goner y estoy a sus órdenes en mis redes sociales para cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier recomendación, cualquier duda que tengan sobre los productos que manejamos en Goner Distribuidora, con todo gusto estoy para atenderles. También pueden seguir a Distribuidora Goner para que se mantengan al día en todas las novedades que tenemos en nuestras marcas. Recuerden amigos que a pesar de estos tiempos tan difíciles, Goner Distribuidora sigue trabajando. Seguimos tratando de estar al pie del cañón y tratando de mantener todas nuestras operaciones para que ustedes puedan adquirir cualquiera de nuestros productos. Cuídense muchísimo, sigamos las instrucciones de nuestras autoridades y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.